En estos momentos estoy coordinando un programa que se llama PERAC, Adopte un Amigo. En este programa lo que hacemos es traer a niños de primarias de zonas urbano-vaccinadas, donde ellos pueden conocer más acerca de lo que viene siendo la universidad, que está a su alcance, no nada más que sea algo distante a ellos. Y los niños aprenden, van a los laboratorios, conocen cada una de las carreras para que ellos puedan ver en qué hora les gustaría ellos estar más adelante y crecer. Lo padre de ellos es que cada tutor se empieza a juntar mucho con su amigo y llega un momento que se parecen un chorro cada uno del otro por tanto tiempo que han pasado juntos. Los niños se la pasan muy bien, se la pasan muy padre. Tenemos tiempo de convivencia, tenemos tiempo de juegos, tenemos tiempo de tutorías. En las tutorías se ven lo que son las cosas en las áreas que tienen problemas los niños, o si tienen tareas o dudas, ahí se les apoya. Y no nada más eso, sino también empujamos un poco al área de lo que viene siendo social, de cómo un niño se puede desarrollar un poco más en el mundo, en su espacio, y pues el fin es de que crezcan como una persona exitosa.